La bendición y la inauguración de salones de catequesis que por mucho tiempo hemos soñado porque tiempo atrás la catequesis lo realizábamos afuera. Gracias al aporte de la municipalidad que no es la primera vez que está acompañando nuestra comunidad hemos llegado a concretar este sueño. A partir de hoy ya nadie va a hacer catequesis afuera. Hoy día tenemos un lugar digno, digno de los hijos e hijas de Dios. Un lugar digno en donde vamos a estar aprendiendo la fe, el amor a Dios, el amor al prójimo. Teniendo hermanos una comunidad evangelizada tendremos una mejor sociedad, mejor autoridad y en la medida hermanos que tenemos valores humanos, valores cristianos vamos a cambiar nuestro país, vamos a cambiar nuestra sociedad. Pero antes que nada tenemos que cambiar esa sociedad en miniatura que se llama familia. Le estamos entregando oficialmente a todos este asfaltado nuevo, este empedrado soñado que une hasta la capilla de oro de San Juan del Espíritu Santo y también la sala de catequesis y muchas obras más. Por lo tanto depende de todos nosotros que de a poco podamos ir creciendo en una mejor calidad de vida y donde especialmente en primer lugar haya respeto entre vecinos. Les quiero decir a todos y a todas, tomémonos de las manos y este 2021 podamos superar todo lo que no lo podíamos hacer en 2020. Que Dios nos siga iluminando para que cada día de nuestras vidas podamos ser hombres y mujeres protegidos y iluminados por el camino especialmente del bien. Y vamos a seguir apostando que cada guaraní del municipio campureteño sea invertido con la mejor calidad, con el mejor control y que sea con mayor beneficio para todos.